Pedro, 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 necesito un saludo para mi prima, por favor, es rápido, es rápido ¿Cómo se va tu prima? Hola Camila, feliz primera comunión, espero que estés bien, cuídate mucho y ay, soy Pedro de la Luna, gracias Y le paso unas preguntas para un deber De uno ¿Por qué lloran los chicos que lloran? ¿Por qué no llorarían los chicos que lloran? Lloran hasta de la risa ¿Cómo ha evolucionado la audiencia de la Luna? Mmm, evolucionado más o menos como esta refe O sea, bien ¿Qué se siente salir en televisión? Hice una canción al respecto ¿Pueden escuchar una línea de alguna que no lloró? Te quiero tanto a Shorty, me vuelvo loco y todo, lo que te toco es poco, como te explico Shorty ¿A qué suena el río de la Luna? Como un cielo azul de verano cuando existía el Bach, conciertos gratis Gente contenta, música nacional, hay full referencia de así a Bien Borg, Mucho Muchacho, etcétera, etcétera ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Por qué el lagún se llama el lagún? ¿Alguna vez lo has respondido bien? Sí Una vez ¿Y qué se viene después para el lagún? Se viene el salte, como atacar y cuando duramos un poquito más peligroso El disco más buena onda y luego viene la terraza ¿Cuándo es el siguiente tocada del lagún? Quito, 30 de julio, Teatro San Gabriel Paute, 20 de agosto Ibarra, 3 de septiembre Guayaquil, 22 de septiembre La Tacunga, 30 de septiembre Más fechas por anunciar ¿Dónde ven invitados a la gira? Mis nuevas ídolas son la Rafa Valareso y la... ¡Javi, la guerra! Y son lo máximo, se escribe Pink Siamme con X ¿Qué tendrá de diferente esta gira con el anterior? Vamos a tener varios vestuarios Mucho va a ser en teatros El espacio va a ser súper importante Hay mucha unión de canción en mi canción Tiene un guión, es como casi, casi, casi Me escapé Casi una obra O sea, es como que vamos a decir cosas y todo Y va a haber momentos Ajá, es bastante más ambicioso Cuando escribí Cristal genuinamente Ese como, puta, quisiera bailar Si de verdad quisiera, pero no podía Pero ahora ya puedo un poco Primero tomas la pierna y la otra también Ya nos movemos solo en business Y así se baila la esponja La canción que menos me piden que dedique puede ser ¿Animales mal disecados? O... Penitas Camila, te dedico Penitas y Animales mal disecados Por tu primera comunión, que Dios te bendiga Y deja de comer carne ¿Cuáles son tus expectativas de la gira? Todo ese bloque de la pandemia en el que no pudimos tocar Medio que nos dejó ahí en un espacio raro Porque era como, si estamos tocando, hay gente, no hay gente Y cuando volvimos estábamos como sin herramientas Como que regresamos a los escenarios Y solo fue como, hijo de puta, que chocante es esto, ¿verdad? Estamos mucho más tranquilos y todo está bajo control Así que podemos hacer cosas mucho más bacanas ¿Cuál es el que no soñaste que tuviste? Soñé que... Soñé que tenía que hacer pipí en... Era como que estaba así Pero el inodoro era como de este ancho Como esta ducha Y estaba todo con arena de gato Y yo tenía que hacer pipí Y me sentía mal por mojar la arena de gato Pero era como que al mismo tiempo la arena de gato estaba bajo el agua Esa es la pregunta que me hicieron Y esa es la que tuve, perdón ¿Y tu gata? Mi gata está aquí arriba y mi gato también ¿O todo lo ñatita? ¡Ñata! ¡Gata! Gracias, ¿te puedo salir por la puerta? Porque la ventana está un poco alta Sí, vamos a esta puerta o no Esta puerta no se ve Chao Pilas a las redes de Radio Cocoa Que van a sortear unas entradas para los shows Va a ser un sorteo bonito, bacano Así que apúntense Y nos vemos ahí Ahora sí me voy Chao ¡Uy! Chao Chao Chao